Un mensaje histórico, excelente, comprometido con los más pobres, con la democracia, con la transparencia. Un mensaje que es toda una serie de compromisos de gobierno evaluables que ponen a los funcionarios del gobierno en un gran desafío de cumplir y de ser evaluados por el pueblo. Víctor, participa usted en desarrollo social. ¿Cuáles son los proyectos a futuro? No sé si ya tengan definidos con qué acciones iniciarían. Tenemos el centro de servicios comunitarios integrados, promotores comunitarios, acción conjunta de todas las dependencias de gobierno para ofrecerle los servicios a la gente. Ok, muy bien. ¿Cuáles serían los sectores primordiales a la gente? La gente en extrema pobreza.